Guatevisión presenta Queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti Gracias por su sintonía día tras día De lunes a viernes estamos en este mismo horario Para poder tratar diferentes temas Temas que nos interesan mucho De los cuales podemos aprender sobre todas las cosas Eso me encanta, mi poder aprender siempre El tema de hoy es un poco Plantear situaciones que a lo mejor Algunas personas les incomodan Que otras apoyan, vamos a hablar de arte y de deporte Pero públicamente Cuando se expresan de esta manera A veces sugieren o a veces Más bien surgen diferentes reacciones Alrededor de estos temas Es lo que hoy queremos discutir, ponerlo sobre la mesa Para que con todo respeto lo podamos platicar Amigas, amigos, bienvenidos Bueno, hoy vamos a discutir de varios temas Hay diferentes expresiones artísticas Diferentes manifestaciones deportivas También en donde Cuando se practican en la vía pública En espacios públicos Surgen discusiones, surgen incomodidades De un punto o del otro Algunos quieren que se hagan, otros no quieren que se hagan Otros quieren expresarse y no tienen el espacio Donde hacerlo Esto provoca una discusión Hace unos meses, un mes y algo tal vez Después de yo haber visto Iba, camino, iba en vehículo Y paré en un semáforo y vi a una persona Haciendo malabares con machetes Esto a mí, honestamente, con toda honestidad Me dio un poco de miedo Vi los machetes Interpreto peligro inmediatamente Y me incomodo un poco Entonces puse un comentario en Facebook Y surgieron muchísimas respuestas A partir de ese comentario Unas criticando el comentario Otras apoyando el comentario Y dije, esto es un tema Que la gente necesita discutir Que a lo mejor no lo platicamos Que a lo mejor lo platicamos solo Entre los más cercanos Y ahí se queda Decimos qué barbaridad O decimos pobres O decimos qué genial que lo esté haciendo Qué arte el que tiene ¿Cómo lo ha visto usted? Y por eso traje hoy En este primer bloque al menos A personas con quienes quisiera discutir El arte callejero El arte del malabarismo Versus también la sensación Que como personas que compartimos Un espacio público Nos puede dar esta situación Me da mucho gusto presentarles Ya lo conocemos Pero igual lo presento con mucho cariño A Pancho Toraya Gracias por estar aquí ¿Cómo te va? Bien, gracias a ti Gustazo de estar acá Y gracias por Cómo me involucró la situación Yo vi el comentario en el Facebook Y como gente me preguntaba ¿Por qué no opinás? ¿Por qué no te involucrás ahí? Pero yo estoy como No tengo mucho que ver con eso ¿De cuál manera has hecho? O sea, has trabajado Y aquí en Guatemala Y en el mundo entero En arte callejero, ¿cierto? Yo tengo el estigma De no ser el mejor malabarista Sino que el más viejo De los malabaristas Que trabajaron Por eso te invitamos Gracias Soy el más viejo Pues de esta generación Que empezó a hacer espectáculos En calle Que tienen como Para atraer Las destrezas circenses Y entonces la gente Espera que yo Pero sí Igual me declaró A favor de todos los malabaristas Y de toda expresión artística En la calle Como performance Como en las salas En cualquier parte Pero despierta Es lindo Como despierta En uno En nuestra moral Esto, ¿verdad? Cuando ves en la calle A un machetero Le digo A los macheteros Yo les bocino Les grito machetero Les colaboro Porque yo estuve en el semáforo Eso fue hace ya Como diez añitos Y yo sé Que sirve ¿Verdad? Un empujón Cada vez que trabajé En el semáforo Me ayudó para yo llegar A donde estoy ahora Que ahora Estoy peor que antes No Pero es otra historia Ahora trabajo Más en salas ¿Verdad? He tenido la suerte De trabajar en salas De ir encontrando espacios Que ya se te abren a ti Voy a presentar también A Wally Él es malabarista Ha trabajado también En la calle Empezó hace cinco años Más o menos ¿Cómo estás Wally? Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Tuti? Gracias por estar aquí Y pues la verdad Acerca del comentario Yo también vi el comentario Y pues yo no comenté nada Porque vi todos los comentarios Que estaban ahí Que unos te apoyaban Otros no Pero creo que Obviamente fue mal interpretado Y tal vez fue como mal La mala utilización De las palabras ¿No? Sí Y también tiene que ver mucho Con el Bueno El sistema social O en la sociedad que vivimos Que cualquier arma O cualquier cuestión Que represente peligro Nos va a poner tensos ¿No? Así como muchas personas Lo van a ver en el semáforo Van a decir Ala, qué bien Qué bien Qué... Claro, qué habilidad No, qué peligroso Pero qué habilidad ¿Por qué el cambio? Yo lo titulé De naranjas a machetes ¿Por qué el cambio De las naranjas a los machetes? Pues el cambio Supongo yo Que ha de ser Porque Hasta cierto punto Atrae un poquito más La atención de las personas ¿No? Sí Porque tal vez Ya están aburridas las personas De ver a tanto malabarista Con un par de pelotitas Con lo mismo Con lo mismo Tomás la atención Utilizan los machetes Pero claro Antes tienen La preparación El tiempo Para estar jugando Y... En cuanto Perdón la interrupción ¿En cuánto tiempo Una persona Que yo veo en el semáforo Haciendo malabares Con machetes ¿En cuánto tiempo Aprendió a hacer eso? Pues primero Tuvo que haber pasado Por un proceso De aprender Con otros juguetes Para poder utilizar Los machetes Y sería alrededor De dos años Tal vez Para poder utilizar Los machetes Y que ellos Sentirse seguros No es tan simple Como cualquiera Puede agarrar Los machetes Y empezar a hacer cosas Claro, claro Por supuesto Quisiera también Presentarles a ustedes A Sandy Ella es historiadora Del arte Y también Ristoterapeuta Pero vamos a A enfocarnos En la historiadora Del arte A ver Sandy Háblanos un poquito Por favor Del análisis Que también se hace De estas expresiones Artísticas Con este tipo De objetos Que fue realmente El punto Al que yo quería Señalar Con el comentario Yo también estoy Súper a favor Del arte Me encanta el arte Y conozco mucha gente Y las quiero mucho Pero esto me dio Un poquito De miedo Y por eso Lo comparto Abiertamente ¿Cuál es el análisis Que tú haces? Yo creo que El artista urbano El clown De calle Pues surge también Por la crisis social Que vivimos También Esto tiene Una trascendencia Económica Por modelos Económicos Neoliberales Establecidos En donde Forzan a la gente A salir A arriesgar Su vida Porque es un desafío El que ellos hacen Al hacer este tipo De malabares El compañero decía Bueno Hay que tener Una disciplina De estudio De rigor Porque nosotros Clown Tenemos disciplina De estudio Porque no somos Artistas De la noche A la mañana Tenemos un proceso De 15 años Laburando en este tema En el arte Pero hay mucha gente Que por la necesidad Pues dice Voy a coger Estos machetes Porque es el correr El riesgo Y poner en evidencia Que bueno Mi vida está en peligro Por este ejercicio Esta rutina Que voy a hacer Entonces yo creo Que también El elemento De que es un Objeto cortopunzante En un país Que ha vivido Pues violencia Un conflicto armado Ha tenido una historia De impunidad De sangre Creo que eso También te impresiona Y ves el objeto El juguete Del clown En ese momento Desde otra perspectiva Claro Y causa una sensación Es lo que Te da ciertos Tempos Yo mencionaba Que y cada quien Juega con su moral En ese momento ¿Verdad? Nosotros sin querer Pues vemos algo Y lo definimos Como bueno o malo Peligroso Sano Bonito Feo Y nuestra primera reacción Ahí puede ser muy Muy nuestra moral Puede jugar muy pesado Ahí porque si Yo apoyo El Estéticamente El clown En un semáforo Vendiendo su Su Arte En 30 segundos Su performance Y por supuesto Que me gusta más Cuando alguien Se produce con un sombrerito Un corbatín Una florecita Un cierre Piden el aplauso Entonces está trabajando En una rutina Y ahí es cuando Mejor uno Lo puede aplaudir Y agradecer Lo interesante que tú decías Y que quiero también Presentarles A quien también nos acompaña José Andrés Mirón Gracias por estar hoy Él es actor Y también estudiante Me da mucho gusto Tenerte aquí Antes de De escuchar tu Tu punto Es justamente Lo que a mí Después me puse a pensar Lo analicé Después de leer Todos los comentarios Etcétera Y dije Si este mismo acto Yo lo hubiese visto En un país Tipo Suiza Voy a poner No sé cuál No sé cuál es el que Tiene menos índice De violencia Pero seguramente Lo hubiera visto Con otros ojos Seguramente hubiera dicho Guau Qué habilidad En lugar de la primera impresión Decir Qué peligroso Dije qué triste Y sube la ventana Uno Exacto Y digo qué triste Que en mi país Tenga yo este miedo También Por todos los antecedentes Que ya conocemos Etcétera ¿Cuál es tu punto de vista? Sí Es que lo que pasa Es que como vivimos En una sociedad Que tiene mucha violencia Y todos andamos Así como que Cuidándonos las espaldas Y todo Y a mí me pasó Yo también iba en el carro Y vi en el semáforo Y vi los machetes Y todo Y yo dije De primero dije Ahí iba a pasar una niña ¿Verdad? Yo dije Que no le va a caer un machete ¿Verdad? Le puede pasar algo Y después se acercó a mí Y me pidió como que limosna O una ayuda ¿Verdad? Pero me dio también Como un poco de miedo Porque sentía casi Que el machete aquí Entonces así como que Si no le doy Me va a pasar algo O le tengo que dar Entonces O sea Yo sí apoyo Cualquier expresión de arte Yo soy actor también Entonces Estamos como que lo mismo Pero es por eso mismo Como decía Sandy Que es una historia Donde vivimos en un país Que hubo mucha violencia ¿Verdad? Entonces eso como que Es choqueante para nosotros Despierta nuestra paranoia Así de peligro Aquí algo pasa Es que también Vos Es un performance instantáneo ¿Verdad? De 30 segundos No sé cuánto durará el semáforo Pero Vos decís Bueno Se pone en riesgo La vida del actor Pero también Del público Espectador Que va pasando por allí O sea Si vas a correr el riesgo De presentar un número Así Tan especial Porque tiene que tener Un cuidado especial Yo quisiera mencionar Otros países Que han